Hola, soy Lot Amorós y ahora mismo me encuentro en la cima del monte Sinaí. Uno de los lugares más sagrados del mundo. Aquí, hace miles de años, Moisés dio a conocer al mundo los diez mandamientos. Yo he venido aquí para proclamar la nueva religión, la nueva religión del dronismo, porque también el dronismo comprende una serie de algoritmos que obligarán a la población mundial a cambiar sus formas de comportamiento. Gracias a los vehículos aéreos no tripulados que están patrullando los cielos de Afganistán y de Pakistán, una serie de personas se han tenido que ver obligadas a defenderse de los vehículos aéreos, a defenderse de máquinas que pueden estar en cualquier lugar, en cualquier momento, que pueden verlo todo y que pueden quitar lo más sagrado que puede tener el ser humano, la vida. Por eso, he decidido llegar hasta aquí y he confeccionado 15 normas para protegerse de manera pacífica de los drones. Están escritas en árabe porque las estoy difundiendo por la península de Sinaí, cerca de la frontera de Gaza, donde sobrevuelan la gran parte de los drones de Israel. Estas 15 normas pueden ayudar a la población local de una manera sencilla y práctica a protegerse de los drones de Israel. No solo de los drones de Israel, sino también de cualquier otro tipo de aeronave militar. Entiendo el drones como una religión porque cuando veo los aviones volar de manera autónoma, siento que es algo sagrado. Dentro de mí hay algo que dice que estamos jugando con las fronteras de las palabras, con las fronteras entre lo vivo y lo que no está vivo. Lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido. Estamos dotando a las máquinas cada vez de más y más poder. De manera que en los albores del siglo XXI comenzamos a no ser los humanos los seres más poderosos sobre la Tierra. La Tierra comienzan a ser las máquinas las que nos superan, las que vuelan encima de nosotros, las que nos vigilan, las que nos multan, las que nos ayudan a comer, las que nos matan. Cada vez las máquinas son usadas por los seres humanos de una manera más y más extensa. Estamos cerca de un momento donde el sentido de la humanidad se desvanece entre los circuitos de las máquinas. Así pues, como seres cíborg, post-humanistas que comenzamos a ser, entiendo el dronismo como el inicio de una nueva era donde los humanos comparten el espacio aéreo, el espacio público, con máquinas, sin fronteras, sin sistemas de seguridad, confiando en que los drones no se abalancen sobre nosotros y nos dañen nuestro cuerpo finito y mortal. Estas 15 normas fueron confeccionadas a partir de unos textos encontrados por la agencia Associated Press en una casa de Al-Qaeda. Los talibanes son los seres que más sufran los ataques de los vehículos aéreos no tripulados. Es por eso que están especialmente preparados. Llevan 10 años enfrentándose a ellos y desarrollando las más curiosas formas de desobediencia militar. Estas instrucciones comprenden cosas simples como caminar entre la sombra, reunirse solo debajo de fronteras naturales como árboles. También incluyen la construcción de estatuas en las plazas para que los drones se confundan entre quienes personas y quienes un simple maniquí. Pero también incluyen instrucciones más avanzadas, como fabricación simple con microondas caseros de inhibidores de frecuencias para confundir a los drones y que no puedan sobrevolar las casas. O incluso colocar lunas de automóviles estropeados en los tejados. De manera que el sol reflejado en las lunas pide las cámaras de los drones. Así, de una manera sencilla y práctica, las personas pueden defenderse de los ojos que espían en el cielo, de los vehículos aéreos no tripulados. Gracias. Gracias por ver el video.